El presidente Vladimir Putin ordenó la retirada parcial de las tropas rusas de Siria ante la victoria contra el Estado Islámico, aunque aclaró que mantendrá la base aérea de Khmeymin y la base naval de Tartus durante una visita sorpresa al país en su viaje a Egipto y Turquía. Putin pidió a su ministro de defensa Sergei Shoigu y al jefe del Estado Mayor iniciar el proceso de repliegue de las tropas, si bien en Siria se mantendrá un contingente para apoyar a las fuerzas del presidente Bashar al-Assad. Destacó que a lo largo de dos años y medio, las Fuerzas Armadas de Rusia junto con el ejército sirio destruyeron a los grupos terroristas internacionales más potentes militarmente y por ello una parte significativa del contingente militar ruso que se encuentra en Siria regresará a casa. No obstante, Putin advirtió que si los terroristas levantan la cabeza de nuevo. Les golpearán de tal forma como nunca lo han visto. Notimex